Y con furia, bravo Te dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rumbo, no sé a dónde voy No tengo dinero, de hambre me muero Mi cama y mi casa son lo que yo prefiero Pero tengo para ti, un hermoso corazón Yo lo guardo para ti, un hermoso corazón Mira hasta dentro de mí, un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero Quiere que es bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Pero no lo dices, pero no lo dices, pero no lo dices Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llevándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Música Raca Chincón Uy Hasta las tres de la mañana Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento es como un ar Como tromba marina Y me tienes en la ruina Como tromba marina Música Ey, ey Uy Raca Chincón Báilame 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 Que sabor Música Vaya Música Báilame La cumbia La cumbia Sampo es sana La que baila con ganas La cumbia Sampo es sana La que baila con ganas Música 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 Vamos, 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 vamos Música Y la delco fuerte Báilame Juvia Ey, ey, ey Uy Vaya Vaya La cumbia La cumbia Sampo es sana La cumbia La cumbia Sampo es sana La cumbia La cumbia Sampo es sana La cumbia 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 Para El Salvador Tierra linda Y dice Sí, 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 no, no, no Bueno Y llegó la fiesta cumbiambera Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos a alegría a bailar Vamos a alegría a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Siga bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Siga bailando con amor Porque la cumbiambera ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Muevemos NEGRA Me criticas y reprochas, deseas mi amante Y si no ha casado, quieres que regue a mi esposa Y solo contigo me quede atado No entiendes el privilegio de ser amante y no estar casada Pues todos tus compromisos son compañía con yo a mi almohada Tú sabes que ser señora y me ha metado plancha y cocina Me espero casa ordenada, niños enfermos ni medicina Ser amante significa ser el amor siempre así dispuesta Y disfrutar lo prohibido entre copas, cenas y carcajadas Y tú debes escoger si esposa o amante ser Quererme y darme placer o dejarte de querer Esposa o amante, pero tolerante Esposa o amante, pero que me aguante Tú sabes que ser señora y me ha metado plancha y cocina 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 Muñeca Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te portas así? Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué No te portas así, esquiva ¿Por qué, por qué? No te portas así, esquiva No sé por qué No te portas así, esquiva ¿Por qué, por qué? No te portas así, esquiva Esquiva, 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 esquiva Que chabotas, la cerveza, se me chube a la cabeza Que chabotas, la cerveza, se me chube a la cabeza Que chabotas, la cerveza, se me chube a la cabeza Que chabotas, la cerveza, se me chube a la cabeza Que chabotas, que chabotas, la cerveza, se me chube a la cabeza Que chabotas, que chabotas, la cerveza, se me chube a la cabeza La cerveza es gran alimento Mi abuela María me decía La cerveza es gran alimento Que se abocha, la cerveza Se me chuve a la cabeza Que se abocha, la cerveza Se me chuve a la cabeza Que se abocha, la cerveza Se me chuve a la cabeza Que se abocha, la cerveza Se me chuve a la cabeza A todo buen salvadoreño De gusto y se toma la cerveza También a los hermanos lejanos, que se invita y le gusta la chevecha Por ahí dicen que los futores, se empinan y se traen a la chevecha Y todos los futbolistas, nunca de no pierdan, chupa la chevecha Echa bocha, 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 bocha La chevecha, la chevecha, la chevecha La chevecha, la chevecha, la chevecha Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante, ella es todo un cuerpo fiel No le causes angustia, no le hagas padecer Piensa que en algún momento, tu madre pudo ser Porque es mujer y merece respeto Y a ti le entrego la pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente de los detalles Sácala Llevará al cine Móbrale Un ramo en flores Móbrale Móbrale Junto con ella Móbrale La comida a la cama Móbrale Con mucha ternura Móbrale Con mucha dulzura Móbrale amor Porque ella merece Que la tarde se hacía Acuérdate del tiempo Que era novio La llevabas a comer Te quitabas a comer Te sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser TACALÁ Te van al cine 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 Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Ir a buscar Tu no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar Un cigarrillo fumar Un cigarrillo fumar Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero fumar Un cigarrillo fumar Quiero, quiero, quiero Salvador, niñas que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Sonrasas de un jardín de amor Que el tiempo entró Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Sonrasas de un jardín de amor Que el tiempo entró Salvador, niñas que lindas son Que lindas son Salvador, niñas que lindas son Esos ojitos soñadores Que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Le sirvi una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita Esos ojitos soñadores Que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Le sirvi una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita Oye mi linda secretaria Gracielamente arregla tu cabello Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Le sirvi una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita Esos ojitos Esos ojitos Esos ojitos Esos ojitos Secretaria 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 Baila 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 Secretaria 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 Baila Carmen Se me perdió la cadenita Con el frito del rosalero Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi bello Andilla el nazareno Andilla el nazareno Andilla el nazareno Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Estos son recuerdos El carnaval Barranquillero En mi Diosquito Carmen 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 Se me perdió la cadenita Carmen Carmen Se me perdió la cadenita Carmen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!